El gobernador Egidio Torre Cantú encabezó una reunión en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, donde se determinó solicitar la declaratoria de desastre para los municipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Vallehermoso, San Fernando y Yera, que ya reciben recursos emergentes del Fondo de Desastres Naturales tras los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos en fechas recientes. El mandatario estatal indicó que ante la recurrencia de este tipo de contingencias, especialmente en municipios como Matamoros, es elemental hacer obras de infraestructura que permitan enfrentar estas situaciones, pidió a los gobiernos municipales redoblar esfuerzos con el adecuado mantenimiento de los trenes pluviales, desasolvarlos con anticipación y frecuencia, para evitar este tipo de situaciones que afectan a cientos de familias y sus hogares se inundan. Durante la reunión, se informó que en Matamoros, un total de 313 colonias son afectadas por las lluvias, faltan por ser normalizadas 22 de ellas, se habilitaron 32 comedores comunitarios y se establecieron puntos de vigencia por parte de las fuerzas federales y estatales. En Vallehermoso, ya fueron normalizadas las 25 colonias afectadas, mientras que en San Fernando, cuatro comunidades regresaron a la normalidad. En Yera, en ocho comunidades con daños, la Conagua mantiene bombas potabilizadoras de agua y una pipa para abastecer al ejido 2 de octubre y los canales de riego retomaron su nivel normal. Además, se han distribuido más de 10.000 cobertores, 8.000 colchonetas, cerca de 7.000 apoyos alimentarios, 1.600 kits de limpieza, 1.600 kits de aseo personal, 51.000 litros de agua potable y se brindó atención a 88 personas en tres refugios temporales, entre otras acciones.